Cristo, tu nombre, sea exaltado, el cielo y tierra, glorificado, tuya es la gloria, tuyo el poder. Jesús por siempre, eres el Rey, fuimos llamados para adorar, fuimos llamados para exaltar, fuimos llamados para adorar, fuimos llamados para exaltar, fuimos llamados para anunciar, su verdad. Cristo, tu nombre, sea exaltado, el cielo y tierra, alabado, tuya es la gloria y el poder. Jesús por siempre, eres el Rey, damos gloria, damos gloria a Jesucristo, Dios vencedor. Santo, santo, tú eres santo, hoy proclamamos tu salvación. Jesús, aleluya, gracias Señor Jesús, gracias porque nos has regalado un año más de vida, un año más de existencia, aleluya. Fuimos llamados para adorar, fuimos llamados para exaltar, somos llamados para anunciar, su verdad. Fuimos llamados para adorar, fuimos llamados para adorar, fuimos llamados para exaltar, somos llamados para anunciar, su verdad. Fuimos llamados para adorar, 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 fuimos llamados para Dios vencedor, santo, santo, tú eres santo, hoy te aclamamos, tú salvación, fuimos llamados para adorar, fuimos llamados para exaltar, somos llamados para anunciar su verdad, fuimos llamados para adorar, fuimos llamados para exaltar, fuimos llamados para anunciar su verdad, Cristo tu nombre es exaltado, el cielo y tierra alabado, tuya es la gloria y el poder, Jesús por siempre es el ser, damos gloria, damos gloria, a Jesucristo, Dios vencedor, santo, santo, tú eres santo, hoy proclamamos tu salvación, damos gloria, damos gloria, a Jesucristo, Dios vencedor, aleluya, un alabanza al Señor Jesús.